¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Todo está en los libros. Hoy es una emisión bastante especial porque me encuentro con una de las escritoras más importantes, pues yo diría de este siglo, una escritora española que ha trabajado básicamente todos los géneros y que también es una académica bastante reconocida. Ella es Ana Merino. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Luis, es un placer estar aquí en tu programa y aquí me tienes. Encantada y gracias por todas las cosas lindas que dices de mí. No, pues muchísimas gracias Ana y gracias por aceptar la invitación. Y bueno Ana, te tengo bastantes, bastantes preguntas porque has trabajado pues básicamente todos los géneros literarios, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Desde la novela, que ya hablaremos de las novelas que has escrito, la poesía, las obras de teatro y también el cómic, lo cual se me hace bastante interesante. Y aparte pues de tus labores docentes. Mi primera pregunta Ana es, ¿un escritor nace o se hace? Bueno, pues es una muy buena pregunta. Yo vengo del espacio del apoyo a los maestros, a los educadores. Entonces, yo creo que una persona puede tener predisposición, puede tener un carácter con mucha imaginación, mucho oído, mucha musicalidad verbal. Entonces, eso hará que esa persona tenga una tendencia a la lectura, a una serie de cosas y a una comunicación con la creatividad. Pero yo creo que la creatividad está en todos nosotros. Yo tuve la suerte de nacer en un hogar donde la literatura se respira. Mi padre y mi madre son grandes lectores y mi padre además es escritor. Es José María Merino, que es académico también. Entonces, yo crecí con una biblioteca fabulosa. Y eso ha hecho que tomara conciencia de lo importante que es la educación para la lectura en el ámbito primario. Porque yo crecí en una casa donde los libros son parte de la vida. Y eso me hizo ser una niña muy precoz con mi talento literario. Mi primer reconocimiento y mi primer libro lo publico con 23 años, con el premio Adonais de poesía. ¿Por qué? Porque la poesía estaba en mi casa. Entonces, yo escribía con naturalidad. Eso ha hecho que a lo largo de los años, ahora estoy en la Universidad de Iowa, haya desarrollado una relación muy profunda con maestros. Porque hay niños y niñas que no tienen esa oportunidad en el hogar. Luego, la escuela es un ámbito muy importante en el que se puede ofrecer ese espacio de lectura que va a hacer que el talento que hay de la imaginación creativa se desarrolle. Entonces, yo sí creo que la labor de los educadores y de los padres es fundamental a la hora de proyectar y apoyar el talento creativo. También esa inquietud hizo que... Porque yo el taller lo tenía en casa. O sea, el poder conversar con gente, con personas, con mi padre, que entiende la literatura, que ama la literatura y que escriben, es clave. Luego, cuando vine a Iowa a montar el MFA y allá por 2009, yo tenía muy claro varias cosas. Que quería que fuera un programa multitallerista. ¿Por qué? Bueno, porque los escritores que vengan a Iowa tengan la experiencia de desarrollar distintos géneros. Uno puede tener más capacidad para un tipo de escritura, de la poesía, el teatro, pero es importante que conozca y experimente con todos los géneros. Yo creo que eso era una de las reglas. Y luego, la oportunidad de involucrarse con la comunidad. Yo creo que el escritor, como intelectual, necesita estar en contacto con el mundo que le rodea y necesita comunicarse. Y yo creo también en todos esos proyectos de animación a la lectura, en el que puedes ir a escuelas. Yo hago muchos talleres con niños. Escribo también literatura infantil. Escribo poesía, teatro y novela juvenil. O sea, he cubierto también ese ámbito porque creo que es un espacio lector muy importante, que además disfruto. Yo soy muy disfrutona escribiendo. Entonces, me parecía importante esa parte de la comunicación. Entonces, mi respuesta es, el escritor yo creo que se hace. Es cierto que hay gente con un talento formidable, espectacular, pero luego hay muchos escritores que son personas trabajadoras, que creen en la literatura, que disfrutan con la literatura y te hacen obras muy buenas. Como decía Picasso, que creía en la inspiración, pero que esperaba que lo pillara trabajando. Es decir, que hay personas excepcionales en todos los ámbitos, pero el resto, mucho trabajo. Claro. Me acordé de una frase de Adolfo Aristarain, este director de cine argentino, que decía el escritor escribe. No así de simple. Es decir, que el que es escritor, pues, es estar en un, tener este hábito de la escritura. No sé si tú tienes un hábito, Ana, de escritura. Es decir, tienes como horarios del día que utilizas nada más para escribir o cuál es tu proceso. Claro. Bueno, yo tengo mucho trabajo de gestión. Soy una persona, además, siempre muy involucrada. Y eso también me alimenta. Ojo. Y luego, soy una persona muy entregada a la pedagogía. Me gusta mucho enseñar. Me gusta mucho enseñar y, además, en todos los ámbitos. Tanto de licenciatura, estudiantes que están empezando en la vida, niños. O sea, me gusta mucho el contacto con la gente. Soy muy sociable. Pero también soy una persona que disfruta en el momento de la escritura. Y entonces, yo soy de llevar cuadernos. Yo todos los días tengo mi diario. O sea, yo escribo a mano. Todo lo escribo. Una primera versión a mano. De cualquier género. Si estoy haciendo ensayo académico, de cómic, de historieta, de análisis, historieta. Si estoy haciendo un poema. Si estoy metido en una novela. Siempre estoy escribiendo a mano. Y es muy divertido. Porque, por ejemplo, ahora estoy con una nueva novela. Entonces, tengo distintos cuadernos. Y ahora mismo estoy con tanto la temporalidad y con el casting. Entonces, en el casting me ves que hasta dibujo las caras de mis personajes. Que estoy... Los datos, etc. Soy muy disfrutona. El proceso creador para mí es como jugar. Como el juego de la infancia. Sobre todo la ficción y el teatro. Porque estás en la introspección de los personajes, sus problemas, sus dudas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tengo mucho trabajo. Y tengo que cumplir. Me tengo que ir a la oficina. Al despacho. Tengo que solucionar cosas. Tengo que dar mis clases. Entonces, esto lo aprendí del teatro. De teatro. Hace unos años, en 2018, bueno, había estado montando. En el 17 monté mi obra de teatro. La Redención. Aquí en Iowa. Y estaba con teatro comunitario. Y estaba con los actores. Unos eran profesionales. Otros eran miembros de la comunidad. Y, bueno, montamos la obra de teatro con mucho tiempo. Porque cada uno se ajustaba. Y hay un director de teatro que ahora está en Pittsburgh, Tlaloc Riback, que me permitió utilizar el teatro B. Nos ayudó mucho para que hiciésemos el montaje comunitario. Un año después, Tlaloc me llama y dice, bueno, estamos montando el New Play Festival y los estudiantes que se van a graduar con el MFA y están una serie de personas y necesitamos una... que nos ayudes. Nos puedes ayudar porque necesitamos el personaje de una madre. Entonces dije, bueno, os ayudo haciendo la lectura, etcétera. Pero, bueno, ya encontraréis a esa madre, ¿no? Bueno, no encontraron a la madre y acabé yo haciendo en la obra de teatro Chou de Marisela Treviño haciendo de la madre, de Renata. ¿Qué pasó? Yo estaba enseñando. Yo estaba con la dirección del MFA. Pero me había comprometido a ayudarles. Ellos me habían ayudado un año antes, ¿no? Y necesitaban un personaje que yo decía, bueno, pero yo no puedo ser porque yo no hablo con acento. Es que la madre habla con acento porque es un inmigrante. O sea, es que no me podía escapar. Y yo tenía, digamos, el perfil de edad porque querían a alguien... Una señora, obviamente, con cuatro hijos, que vivíamos en un tráiler. Entonces dije, venga, lo hago. ¿Y qué me pasó? Me pasó que tenía mucho trabajo y que tenía un compromiso. Y me pasé cinco semanas levantándome a las cinco de la mañana a prenderme las líneas, por la mañana tres horas, claro, de mi personaje. Luego me iba a trabajar todo el día y los ensayos se hacían por la tarde, noche. Salí a las once de la noche. Entonces me metí una caña increíble, pero me di cuenta de lo bien que funciona el cerebro en situaciones extremas. Luego era muy divertido. Pasabas por mi oficina y te... ¿Qué tal Ana? ¡Ay, take me the lines! Porque además eran inglés, que era un reto. Digo, por favor, necesito que me tomas las líneas para mi personaje. Y me di cuenta de lo bien que resultaba, digamos, ese esfuerzo. Hombre, no lo puedes hacer todo el rato porque revientas, ¿no? Como dije yo, sí, podía haber sido una gran actriz, pero con más horas para dedicarme a mis personajes, no trabajando todo el día con las clases y con la gestión. Sin embargo, aprendí algo interesantísimo. La fuerza que me daba el amanecer. Entonces, esa misma energía la aproveché porque Amigo es mi segunda novela para adultos. Efectivamente, Amigo, el todo el 21, que es cuando estoy trabajando a tope en el texto. Yo estaba trabajando ya en Iowa, estaba de vuelta físicamente en Iowa con ese mundo distópico. Me levantaba al amanecer, me ponía a trabajar a tope en la novela. Luego me iba a la universidad a trabajar y por la tarde hacía, digamos, como el rehearsal de los actores, como el ensayo, pero era, pasaba al ordenador todo lo que había escrito a mano y editaba en ese momento y me iba a dormir pensando en la novela, en todo lo que había editado en ese proceso. Se me hace muy interesante que escribas todo a mano como que es algo que ya no, bueno, no sé, pero me parece que ya no lo hacen muchos escritores. Me acordé de Sela, que también escribía absolutamente todo a mano y luego ya no sé si alguien más se lo pasaría a la máquina de escribir y después a un ordenador, pero es interesante, ¿no? Como que el escribir a mano tiene cierta magia, ¿no? Es más... Es que usas una parte distinta del cerebro que cuando escribes a máquina, para empezar. O sea, digamos, los contactos neuronales son distintos. Yo creo, bueno, me vendrá un experto cerebral y anda, qué imaginación tienes. Pero yo creo que sí, que usas una parte distinta porque el proceso de la mano y el proceso de la construcción de las frases, de pensamiento es distinto al tecleado. Luego, usas distinta parte, es un estímulo distinto. Además, me gusta mucho, soy de colores, de siempre estoy marcando colores e incluso me encanta dibujar las fechas. O sea, que mis cuadernos son divertidos por todo el nivel simbólico que tienen. Yo creo que estás creando ahí dos obras, la que estás haciendo a mano y ya el pasarlo a limpio, ¿no? No sé... Claro, es muy interesante. Mira, en 2019 pasamos por Harvard, mi padre y yo estábamos dando unas conversaciones sobre el proceso creador y mi padre en ese momento estaba editando para Reino de Cordelia haciendo una edición preciosa sobre Fortuna Tejacinta de Galdós. Para que veas lo que es la serendipia. Bueno, llegamos a Harvard y descubrimos que el original manuscrito de Fortuna Tejacinta lo tiene la Universidad de Harvard. Entonces, tuvimos la oportunidad de ir a ver el proceso creador de Galdós. Luego, aparte de decir qué pena que una cosa tan importante de nuestro acervo cultural español pues acaba en Harvard, pero ¿qué habrá pasado para el devenir de esos documentos? Y lo que vimos, que era muy interesante el proceso de Galdós, es que Galdós trabajaba con media cuartilla, o sea, toda Fortuna Tejacinta lo escribe en medias cuartillas en la pieza. Entonces, veías a mano, digamos, la primera página y la cuartilla de atrás era esto editado y reescrito. Entonces, era muy interesante porque puedes analizar, si eres investigador, las dos primeras versiones de Fortuna Tejacinta. Impresionante. Y claro, toda... ¿Tu padre escribe a mano también? Mi padre escribe muchísimo en cuadernos a mano. Toma muchas notas. No creo que sea tan estricto como... Es que yo necesito, digamos, escribirlo a mano, luego pasarlo. Yo no creo que... Pero sí usa muchísimo cuadernitos de anotaciones pequeños. Yo es que soy muy forofa desde niña de los diarios. Entonces, mis diarios, lo que pasa es que acaban siendo también... Ahora mis diarios acaban mezclándose mucho con el trabajo. Porque si me encuentro con una situación, pues te puedes encontrar mi día de diario, ¿no? Con necesitamos no sé cuántos mayors, hay que hacer no sé qué, no te olvides de mandar cartas de recomendación de tal estudiante, no sé quiénes se tienen que... O sea, te vas a encontrar ahora mis anotaciones de trabajo, de necesito hacer no sé qué, porque tal, y mi diario. Pero ya me da igual, no soy... Digamos, no pasa nada porque esté todo junto y eso me sirve también para controlarlo todo, ¿no? Y no perder... Como tengo muchas cosas de trabajo, no perder el hilo. Claro. Ana, ¿te consideras más que nada poeta? Yo me considero entusiasta de la literatura, diría, o entusiasta de la creación. Empiezo como poeta porque en el espacio de la poesía está mi yo más filosófico y mi yo que aprende a entender lo que significa estar viva y lo que significa estar en el mundo. O sea, mi yo más filosófico, más sensible, más delicado, que es el yo que crece y que descubre las palabras, está en la poesía. Pero a medida que voy cumpliendo años, ahora ya tengo 51, a partir de los 40 empiezo a ver que mi forma de escribir encuentra otros parámetros. Ojo que yo muy joven termino de defender la tesis y publico mi primer libro con cátedra del cómic hispánico con 30 años. O sea, que ahí tenía... Tengo una dimensión teórica. Soy como muchos personajes, ¿no? Es como Superman y Clark Kent, ¿no? Es el alter ego, ¿no? En el que mi compromiso académico... La verdad es que yo estoy formada en la Universidad de Pittsburgh, trabajo con John Beverly, estaba en Henry Cripps, estaba en una serie de académicos. En ese momento tomé clases con Paul Bobé sobre Walter Benjamin, Gerald Martin sobre Gabriel García Márquez. O sea, que tuve una formación muy compleja en aquella época de Pittsburgh. Y hay una vertiente mía como teórica y como académica que es una voz, que es su propia voz que analiza, que estudia Gramsci, que analiza el intelectual masivo y popular, que hace análisis muy minucioso de viñeta, que investiga la complejidad de qué refleja el cómic a nivel ideológico, cómo está formulado desde los estudios culturales del siglo XX en Iberoamérica. O sea, ahí está un personaje. Pero, desde mi adolescencia, que yo era una niña muy enamoradiza, muy sensible, muy lectora, muy lectora de poesía, ojo, y claro, cuando lees poesía, la poesía te llama, ¿no? En ese parámetro empiezo a expresarme poéticamente. Y eso es muy interesante porque me formulo emocionalmente y literariamente como poeta. Pero ese entusiasmo por la creatividad, por la literatura, por el análisis, por el cómic, etc., va desarrollando mi vertiente académica, que es el cómic, y luego voy creciendo en los parámetros literarios. O sea, voy descubriendo que el teatro me encanta, que era algo que me encantaba de mi época escolar y de mi época donde hacíamos muchas obras y cuando llego a Iowa empiezo a escribir teatro, hago Amor muy frágil, Las decepciones, La redención, Amor muy frágil lo monto en Suiza, lo montamos en español y en alemán, en Zurich, en St. Gallen y en Biel, y La redención la monto con teatro comunitario en Iowa City. O sea, y luego salvemos al elefante, teatro infantil en verso, porque me encantan los niños, me encanta, y además creo en el compromiso, si te gusta la literatura, si te gusta escribir y puedes cambiar de registro, no todo el mundo, o sea, no es para todo el mundo, hay gente que ven a los niños y salen corriendo, pero yo sí soy de cambiar de registro, me encanta, porque creo, yo disfruté mucho siendo niña lectora, quiero que haya buenas, o sea, si queremos formar buenos lectores necesitamos buenas obras, obras que estén hechas con compromiso y con entendimiento de la palabra literaria y del ritmo y de la melodía de nuestra lengua, ¿no? Entonces, pues eso, y de pronto en Iowa encuentro un espacio en el debate que hicimos cuando montamos el programa sobre, porque hay muchos modelos de programas, o sea, está el Writers' Workshop, está dividido, está por un lado poesía, por otro lado ficción, y luego está el Non-Fiction Workshop, y luego está el teatro, el departamento de teatro, pero claro, nosotros, era un proyecto pequeñito, pequeñito, que nos habían dejado un espacio, pero no nos iban a dar todo, entonces, yo que soy muy pragmática, dije, un momento, ¿qué era Borges? ¿Narrador o poeta? ¿Qué era Cervantes? Cervantes lo que quería ser, era un gran dramaturgo y acaba siendo novelista, porque claro, el Teatro Nuevo, y lo que está haciendo Lope, ¿no? le descentra, pues nada, se están haciendo otras cosas, se le está haciendo un esfuerzo con los entremeses, con lo que está trabajando, con el modelo teatral que está trabajando, y le viene la novedad del teatro y no puede, no puede interiorizarla, y lo curioso es que descubre la novela, y lo metaliterario, todo, porque además se la juegan, si Cervantes no se queda en la primera parte del Quijote, bien, pero el golpetazo que le da, Avellaneda, ¿no? con el plagio y con el abuso, genera que él haga una gran novela con la segunda parte, entonces, Avatares del Destino y que era Cervantes, lo mismo, entonces digo, nuestros estudiantes tienen que tener experiencia multitallerista, porque eso es lo que les va a hacer unos escritores completos en su experiencia vital, sobre todo, dos años en Ayua, que tienes menos 20 bajo cero, que te vas a tener que quedar en casa, que es un lugar muy exótico, pero es una experiencia única de dos años de tu vida haciendo un MF, entonces, por allí surge, ¿no? Entonces, ¿qué soy? Pues eso, una entusiasta de la creación, sería la palabra, ¿no? ¿Cómo te sientes? Muy entusiasmada con que la gente encuentre en la literatura las posibilidades de desarrollo, de empatía, de comunicación, de apasionamiento. ¿Se puede vivir sin poesía? Bueno, yo no podría vivir sin poesía, a mí me parece que la poesía es una expresión del pensamiento humano, lo que nos hace humanos es la literatura, yo creo que es lo que nos hace, lo que nos diferencia, o sea, y en este caso pongo en la literatura todo, pongo la filosofía, las humanidades es lo que nos hace humanos en ese sentido, porque si nos fijamos, y de nuevo, me vendrá un científico que dirá, anda que... Pero si nos fijamos, hay otras cosas, vemos a las abejas, fascinantes, ¿no? Cómo construyen su miel, sus panales, vemos a las hormigas, que a mí me encantan, ¿no? Cómo hacen, cómo se comunican, cómo hacen ese mundo, ¿no? O sea, hay un lado técnico que está en muchos, en muchos seres vivos, pero esta capacidad nuestra de fabular, de expresar, de ir más allá, la tenemos nosotros. Claro, sí, yo estoy de acuerdo que lo que nos hace humanos es el lenguaje y la escritura, ¿no? Que van, que van de la, de la mano. Me gustaría preguntarte qué poetas te han influenciado más y por qué. Pues mira, ahí vamos a tener como un, un abanico impresionante, ¿no? Porque yo soy muy fan de Gabriela Mistral y me encanta Gabriela Mistral en la construcción que ella hace de, de la maestra. Yo es que de pequeñita me dedicaba, poéticamente, ¿no? Cuando va hablando de la maestra de ese mundo, de pequeñita yo tenía mi escuelita de Fisher-Price y yo quería ser maestra rural. Entonces, esa escuelita todavía la conservo y jugaba y me imaginaba, para mí me parecía como el mejor trabajo del mundo, vivir en un pueblo y tener estudiantes de distintas edades en un aula y tener que enseñarles distintas cosas y yo jugaba mucho a eso. Muy, muy crausista, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, y, y, y ese, esa idea de la maestra cuando llego a la poesía de Gabriela Mistral me pareció increíble, o sea, me pareció súper bonita, ¿no? Imagínate cuando eres adolescente y estás descubriendo la poesía y de pronto ves modelos de poetas y vidas de poetas, siempre me pareció como muy interesante esta mujer que entendía y luego se comprometió tanto con la educación, etcétera, ¿no? Entonces, me gustó mucho ese perfil humano que tiene Gabriela Mistral, me encanta. Y esos poemas, ¿no? Tan sentidos sobre la maestra, los maestros, toda esa construcción poética a mí me encanta. Entonces, yo también fui muy de Neruda. Pablo Neruda, cuando estás empezando muy joven tiene muchísima plasticidad. Entonces, la plasticidad de las odas elementales, estoy pensando, una niña de 11 años, Lorca, absolutamente maravilloso, porque cuando empiezas, Rubén Darío, estoy, acuérdate que yo soy una niña lectora desde muy pequeñita, o sea, la poesía está en casa. Luego, voy abriendo los libros y Rubén Darío fue para mí una explosión de imágenes, de sensaciones, eso, vamos, claro, el modernismo a mí me entró de niña y me pareció sensacional. De muy niña, María Elena Walsh. La poesía de María Elena Walsh me la aprendí toda, ¿no? Con esas canciones. Entonces, he vivido muchas etapas porque luego, luego, claro, vas descubriendo poetas de otros lugares, ¿no? Emily Dickinson, Edgar Lee Masters, a mí me encanta Edgar Lee Masters, la antología de Spoon River, era ese libro que cuando me vine a Estados Unidos en el 95 llevaba yo bajo el brazo porque quería, o sea, me parecía como voy a esa América, que era, mi primer destino fue Columbus, Ohio, él estaba en Illinois, pero vamos, y toda esta parte, entonces, me parecía como un referente, ha habido, digamos, muchas figuras, en 2018 fue cuando lo hice con Raquel Lanseros, hicimos una antología, poesía soy yo, de 82 voces femeninas, o sea, en distintas etapas de mi vida he ido leyendo distintas voces, todas siempre me han sonado muy bien, cernuda, me acuerdo que también de joven me pareció la realidad y el deseo me explosionó, entonces, he ido pasando por distintos momentos literarios, poéticos, ¿no? Entonces, yo podría decir que es que es difícil cuando me dices, bueno, ¿y qué te...? Yo recuerdo cómo me marcaron distintos poetas y cómo... Si tuvieras que escoger tres nada más... No, no me pidas eso, no me pidas eso porque me rompes el corazón. Yo creo que, claro, yo diría cuando tenía cinco años, Mariana Walsh, te diría, cuando tenía doce, once, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, y cuando tengo veintitantos, pues diría Cernuda, Edgar Limasters y Emily Dickinson. ¿Te parece? Me parece. Pero, por ejemplo, Idea Vilariño, ay, Idea Vilariño, me encanta. Entonces, venga, vamos a meter a Idea Vilariño, ¿sabes? Entonces, Ida Vitale me gusta muchísimo y ahí la tenemos. O sea, que es que no se puede. Concha Méndez me encanta y además cuánto ayuda a Cernuda. Entonces, es difícil, digamos, es difícil porque al ser una entusiasta de algo. No me gusta decir, es total y los demás que se quedan fuera, ¿no? Yo creo que siempre en esa biblioteca que crece y además lo que te permite la poesía es que la puedes leer en todo momento. Uno se va con un poemario encima y de pronto empiezas a leer otro poemario, o sea, que es algo estupendo, ¿no? Un amigo mío, Curtis Bauer, acaba de publicar un nuevo poemario, me lo ha mandado, lo estoy leyendo, o sea, de pronto la poesía siempre está ahí y es una delicia. Entonces, ahí por lo que te quiero decir que hay libros que te marcan en un determinado momento vitalmente y que son pautas sonoras y poéticas y filosóficas. ¿Cómo describirías tu poesía? Yo siempre cuando trato de encasillar algún tipo de algún poeta, siempre pienso en esta en estas categorías del siglo de oro que era la poesía culterana de Góngora que eran un manejo increíble de lenguaje, más palabras que ideas quizás, y la poesía de Quevedo, la conceptista, que eran más conceptos que palabras, quizás un poco más simple, más filosófica. ¿Tú cómo describirías tu poesía? Yo te iba a decir que soy más como los místicos, Fray Luis de Leo. Perfecto, excelente. O como Manrique, ¿no? Que soy más narrativa. Más narrativa. Y yo creo que a lo mejor para eso te puedo leer un poema. Claro. Es que te voy a leer Salvamento de hormigas. Te voy a leer un poema que me resume como era de niña y como es mi forma de entender el mundo. A ver si se titula como el libro que es mi último poemario que se titula Salvamento de hormigas. Salvamento de hormigas. Ese era mi lema cuando llegaba el verano y aparecían las hormigas grandes junto a la piscina. Se caían al agua, no sabían nadar y estaban condenadas a terminar en el filtro de la depuradora arrastradas por la leve corriente circular de las élites de aquel motor que simulaba la energía de los manantiales. Las hormigas grandes eran mis preferidas. También salvaba saltamontes, pero las hormigas las apreciaba por su temperamento laborioso, por su forma de estar en este mundo trabajando en equipo. A todas las veía como una especie de ser que deambulaba por debajo de la tierra. Pensaba en sus túneles, en las semillas que arrastraban, en las hojas recortadas, en los restos de comida, en todos los ingredientes de esa bola de grasa que fabricaban, el alimento con esencia de luz y de verano, y las sentía felices todas juntas, exactas en su apariencia de insectos hermanados alrededor de su madre. Por eso, no quería que se ahogaran y con el calor y los días largos comenzaba mi campaña tenaz y vigilante para sacarlas del agua. La palma de mi mano como una balsa esperanzada, como un islote de arena donde descansaban exhaustas secándose las antenas con la brisa suave de mi respiración. Salvamento de hormigas, esa era la sustancia de mis pensamientos, un impulso de brazos alargados y el propósito firme de rescatarlas una y otra vez de sus naufragios. Perfecto. Entonces, bueno, te haces una idea, ¿no? Ahí tienes a la niña que está rescatando a las hormigas, que era lo que hacía en verano, estaba todo el rato en la piscina ahí sacando a las hormigas, era la niña que estaba sacando a las hormigas, pero hay una filosofía de vida, ¿no? Hay un concepto de comunión con el mundo, de ayudar, de rescatar. Y el salvar hormigas es en sí un acto poético, ¿no? También es un acto poético, solo los poetas se pueden dedicar todo el verano a salvar a las hormigas de la piscina, a los demás niños de Diamo Noestá, ¿qué hace, no? Pero, claro, a lo mejor esa sensibilidad que tienen los poetas, que son personas muy sensibles, ¿no? Que de pronto empatizan hasta con las hormigas, ¿no? Claro. Ana, me gustaría pasar un poquito a tu faceta de teatral, de las obras que has escrito. Me gustaría preguntarte ¿cómo pasas a escribir obras de teatro, a practicar este género? ¿qué es lo que te lleva al teatro, específicamente a crear obras? Muy bien. Yo creo que hubiese sido totalmente teatrera porque en mi etapa escolar era una niña que hice obras de teatro con las compañeras. Me acuerdo que en el colegio yo fui Petrucho y todavía me acuerdo de esa línea de Florencia. Vengo de Florencia, toda esta trama y luego hicimos obras de teatro en la escuela. Me gustaba mucho el teatro pero sucedió una cosa en mi adolescencia en mi etapa del instituto de la secundaria y es que no me había dado cuenta no nos dimos cuenta yo de niña cuando era muy pequeña son muy disléxicas me costó mucho aprender a hablar y luego lo que pasa que el cerebro de nuevo tiene esa plasticidad que hace que en el momento busques estrategias de comunicación y tenía muchos miedos nocturnos soy sonámbula todavía cuando estoy con mucho estrés pues es un problema porque me levanto y si estoy con mucho estrés alguna vez me he levantado y me he levantado con un golpetazo porque el problema de ser sonámbulo es que no sabes por dónde vas a acabar entonces yo voy poniéndome trampas cerrando para no aparecer sobre todo en el medio este americano en la calle a menos 20 bajo cero dormida pero y eso era porque tengo digamos una cicatriz dentro del cerebro que es la que ha generado desconexiones y cuando y esto no se supo hasta muchos años más tarde cuando empecé la adolescencia empecé a tener ataques epilépticos la epilepsia que ha sido parte de mi vida lo que hizo es que estamos hablando de una niña de cuando empezó con ataques yo creo que tenía 16 años que es un momento complejo 16-17 es el instituto te vuelves retraída primero porque tengo ahora 51 estamos yendo treinta y tantos años atrás con una enfermedad neurológica entonces ese mundo tan expresivo del teatro y de esas proyecciones de pronto se cerró porque tuve que aprender a convivir con mi enfermedad en una edad muy compleja que es la adolescencia en una sociedad muy distinta a la de ahora en esa época no existía tanto entendimiento de lo que son las enfermedades neurológicas o sea ha habido ahora estamos en otro presente ahora hay muchísima comprensión para todo esto y mucha información pero en aquella época no entonces la niña extrovertida y tal de pronto se encontró asustada y tardaron bastante en poder estabilizar mis ataques lo cual generó mucho pánico lo cual también generó que al principio no acertaran con la medicación y que hubiese un momento muy oscuro que es un momento que el primer año mío de carrera sigo teniendo ataques empiezo a tener pánico porque tengo miedo a ir a la universidad tengo miedo a coger el tren tengo o sea y encima una de las medicaciones no funciona y me genera una fotofobia y me paso un año por lo menos unos cinco meses en casa muy acongojada con mucha ansiedad intentando aprender a convivir con mi enfermedad y de esa época tan oscura yo siempre se lo agradecería a Marcel Proust porque me leí los siete volúmenes seguidos de Busca del tiempo perdido y fue un verdadero consuelo que luego hizo que en historia contemporánea moderna y contemporánea me dieran matrícula de honor porque era la única que conocía en profundidad del caso Dreyfus que sale todo en Busca del tiempo perdido o sea que pero quiere decir que mi primera pulsión que hubiese sido teatrera de teatro porque era lo que hacía en el cole y lo hacíamos muy bien y lo pasaba muy bien de pronto en esa adolescencia se nubla por la epilepsia pero mientras voy saliendo y aprendiendo a cuidarme eso cambió mis hábitos ya no podía salir hasta tarde yo no toco el alcohol tengo horarios muy estrictos de sueño de irme a dormir a las once en punto se acaba todo se va durmiendo aprendí a cuidarme y esa melancolía esa ansiedad esos miedos que me generó descubrir que mi cuerpo tenía tenía límites y que tenía que cuidarme porque da mucha angustia cuando pierdes el conocimiento sobre todo cuando ves el aura del ataque y eso lo recordaba y sabes que vas a sufrir un ataque y no sabes si te vas a despertar o cómo te vas a despertar eso me hizo madurar mucho y me convirtió en una poeta muy intensa no no imagino preparativos para un viaje sin ese proceso de tener que asumir mi enfermedad entonces yo creo que la epilepsia me vuelve poeta y no vuelvo al teatro hasta que cuando ya en Iowa con 40 años me dice el neurólogo Ana llevas toda la vida medicada para la epilepsia y ahora mismo esta medicación no tu cerebro ya sea porque mientras tanto yo debería escribir sobre eso porque ha ido cambiando toda la investigación neurológica yo sé de las que se ofrecen estamos haciendo un estudio voluntarios y voy yo a todos los estudios a ver qué descubren entonces es en mi época de Dartmouth College cuando soy profesora en Dartmouth College cuando descubren cuál es el interruptor porque la epilepsia hay muchos tipos de epilepsia en mi caso ahí pues es un cortacircuito y hasta que lo localizaron en un daño cerebral que ya saben dónde está dentro de la cabeza entonces mi cerebro se ha ido modelando las conexiones nerviosas alrededor de ese problema eso es lo interesante del cerebro que uno tiene una deficiencia y aprende a utilizar otras partes y estoy usando partes que normalmente no se usan y es eso entonces exacto esa experiencia de la epilepsia hace que cuando me dice el médico Ana tienes ahora el mismo riesgo que podemos quitar la medicación porque ahora se ha sentado tu cerebro también que tienes el mismo riesgo que cualquier persona tiene un ataque si llevas una vida ordenada no me voy a poner ni a beber alcohol ni a drogarme etcétera evidentemente entonces eso de pronto me pareció que interesante ya no tengo que estar medicándome constantemente ya el riesgo del ataque está no está latente pero no es algo como era cuando mi adolescencia y de pronto me volvió el teatro fue quitarme la medicación y me volvió el teatro una cosa curiosísima era como si ese tiempo olvidado del teatro ese miedo ese recluimiento donde yo me había metido en mi mundo por mi enfermedad y donde la poesía me había dado consuelo para esa ansiedad porque cuando eres adolescente y tienes ataques no se lo recomiendo a nadie todo el mundo te ve yo recuerdo cada vez que me despertaba la cara de pánico del resto tú abres los ojos estás ahí llena de chichones porque tu cabeza se ha golpeado con todo y tu cuerpo y miras abres los ojos miras arriba y me ves a todos mirándote como hemos visto un monstruo porque el ataque epiléptico conlleva que uno se desencaje los músculos es un desastre entonces para el que no está informado y en esa época la gente no estaba informada sobre enfermedades neurológicas imagínate entonces era como convivir como si yo fuese un dragón eso degenera bueno genera una poética existencial y me hace poeta pero eso con 40 años de pronto descubro que parece que la tienes controlada que ese pequeño monstruo que te generaba tantos problemas en tu adolescencia y primera juventud lo tienes metido en una jaula y de pronto empezó a surgirme otra vez el teatro y escribí Amor muy frágil las decepciones y la redención y luego hagamos caso a ti digo salvemos al elefante ¿no? es un poco ¿tú crees que el teatro fue terapéutico para ti? a mí el teatro me ha ayudado mucho a entender a los demás sobre todo porque esta época en la que escribo teatro la poesía para mí fue terapéutica para entender mi enfermedad y convivir con la epilepsia eso fundamental y con la ansiedad que te da siendo tan joven perder el conocimiento ¿cómo te ayudó la poesía Ana? hablando sobre mis miedos o sea en mi poesía a veces me dicen Ana tienes unos poemas tan tristes tan duros y luego tú eres tan extrovertida tan abierta tan optimista porque soy como mi abuelo y como mi madre que soy una persona muy risueña y es verdad vitalmente soy muy risueña que tengo momentos de dolor de oscuridad de reflexión ahí me da consuelo expresarlos verbalizarlos a través de la poesía y eso me da mucha serenidad porque lo que te duele y puedes expresar y puedes nombrar es como la terapia tú cuando vas a psicoanálisis te enseñan a verbalizar el mundo verbalizar la angustia etcétera no digas que es terapéutico para mí sí y verlo desde otra perspectiva claro te enfrentas de pronto a otra sensación te enfrentas a tu yo te miras al espejo del ser más profundo y eso a mí me ayudó mucho o sea yo le estoy muy agradecida a la poesía empiezo a hacer poesía infantil yo me acuerdo cuando trabajaba mi primer trabajo después de mi tesis doctoral en Pittsburgh fue a Palachian State University una universidad en Carolina del Norte en Boone deliciosa que sobre todo formaba maestros y en esa época fui mucho bueno si esa época de Apalachian y de Dartmouth fui mucho a México México un país que amo pero vamos hasta el punto de que mi protagonista de mi novela amigo es mexicana entonces íbamos iba pues mujeres poetas en el país de las nubes íbamos las poetas a leer a los pueblos y siempre una cosa que me encanta cuando he ido a México es que te llevan a las escuelas y te llevan a ver a niños y yo ahí me paso bomba y claro me pedían autógrafos porque te vienen firma firma que vemos un recuerdito y yo soy de dibujar claro y entonces les dibujaba ovejas tigres y cocodrilos y me di cuenta y dije pero bueno y les contaba historias y dije pero bueno pero si tengo aquí a estos niños que me están inspirando y que me están llenando de energía pues voy a hacerles poemas y de allí salió mi primer libro infantil de pues hagamos caso al tigre que hay poemas de tigres dragones cocodrilos todo ese imaginario de ovejas de personajes que yo dibujo y que les contaba a los niños en esos periplos de pueblos por México se convierte en un poemario infantil has respondido la que iba a ser mi siguiente pregunta que era por qué escribir obras para niños de dónde te viene tal iniciativa así que pasar a la siguiente pregunta Ana hay que tener una actitud pueril ante la vida para escribir literatura infantil o qué se necesita qué es sensibilidad entusiasmo volvemos a la palabra digo sí o sea yo soy una persona directa sencilla clara entusiasta alegre pragmática luego viene ese lado adulto soy muy pragmática o sea no pero yo creo que lo que hay que tener es ser una persona tener un lado vitalista ojo que hay un hay un texto teórico de mi época de doctorado que era Paul Smith discerning the subject que era que hablaba de la idea de la multiplicidad del sujeto y yo sí creo en la multiplicidad del sujeto no hay absolutos en distintas edades vamos a tener distintas sensibilidades porque aprendemos tenemos experiencia aprendemos resiliencia digamos de jóvenes somos muy resistentes y nos rompemos y de adultos ya de mayores aprendemos ese concepto de la resiliencia la negociación resolver problemas de otra forma eso va con la vida entonces si tienes una parte muy vitalista y si te gustan los niños obviamente vas a terminar escribiendo para niños porque son energizantes porque son una proyección del futuro en el que tú no vas a estar entonces tú quieres poder compartir con ellos esa energía y que disfruten entonces para escribir para niños tienes que tener una parte muy vitalista yo creo el escritor que escribe para niños tiene una parte muy vitalista y además sí la infancia es un espacio que reconoce en la vida de uno que sabe que es fundamental yo creo que es fundamental y por eso hay que apoyar mucho a maestros porque también es una etapa muy dura yo aquí en Ayoga a veces hago proyectos en escuelas con niños sin situación de riesgo entonces te encuentras cada vida que es admirable como estas vidas han en adelante entonces si les puedes dar luminosidad si les puedes dar energía eso es fundamental ¿cómo se puede acercar a la gente joven a leer? volviendo a lo mismo a través de intentando que se den cuenta de lo que aporta de leer porque el pensamiento el desarrollo de nuestra inteligencia desde muchos parámetros se regula con distintos ¿cómo podría explicarlo? cuando leemos el esfuerzo que hacemos es diferente a cuando vemos películas o cuando vemos redes digamos hilos de internet o redes entonces el problema de la percepción audiovisual es que es pasiva o sea no te obliga a hacer un esfuerzo la lectura te obliga a hacer un esfuerzo activo y modela y modula y empuja tu inteligencia profunda entonces ahora mismo son una generación que han desarrollado muchas capacidades de brevedad perceptiva ven muchas cosas sin embargo no están profundizando en su emocionalidad por eso tenemos perfiles de gente joven muy talentosa pero profundamente sensiblemente afectadas todo el diálogo que hacen con todas las imágenes o con la historia es un diálogo emocional lo cual han perdido la capacidad de pensamiento crítico porque no se las han enseñado porque les ha venido la tecnología de una forma distinta como nos llegó a nosotros así a mí me llegó la tecnología de otra forma entonces tuve que aprender a incluir la tecnología en mi forma de pensar y de construir saberes a ellos no les han enseñado a construir saberes les han dado la tecnología con todo el impacto audiovisual y eso ha generado una vulnerabilidad emocional entonces lo que tenemos que hacer es recuperar ese espacio de educación de pensamiento reflexivo de construcción de relato de construcción de expresión filosófica o sea esa profundidad y que vean que el espacio de comunicación audiovisual es una herramienta pero emocionalmente intelectualmente como van a crecer es en contacto con los demás nosotros estamos haciendo este programa porque estamos lejos no puedo estar contigo ya me encantaría estar en el paso y no a menos 8 bajo 0 que tengo aquí ahora que lo voy a salir me cojo pero estamos haciendo este programa como una herramienta de saber para ayudar para que uno pueda escuchar igual que ha estado la radio o sea la radio ha sido un elemento fundamental y es parte del intercambio pero ahora llevar la lectura a la escuela primaria si tú enseñas ese por eso hay que apoyar a los maestros el libro es un espacio muy reconfortante mucho más reconfortante que el artilugio tecnológico ¿y por qué? porque el artilugio tecnológico impone primero tenemos un problema gravísimo que yo creo con la tecnología y es la dependencia capitalista de las actualizaciones tecnológicas es decir que yo ahora me encuentro y no sé si a ti te pasa igual que cosas que yo tenía en un floppy disk de mi época de no sé se acabó el disquete no sé qué se acabó o sea yo tengo cosas que si quiero recuperarme tengo que ir a la biblioteca me tengo que ir a la hemeroteca todos mis artículos que hice desde el 97 sobre cómic para la revista leer yo no los tengo en ningún sitio más allá de la hemeroteca si algún día quiero hacer una composición con todo lo que hice voy a necesitar irme allá a investigar y a reescribir a reescribirlo no porque la tecnología se ha diseñado para el consumo capitalista no se ha diseñado para el apoyo social claro y sobre todo que ahora en nuestros tiempos todavía nos tocó que la tecnología era algo opcional pero ahora es un elemento invasivo es decir ya aunque no quieras vivir con tecnología de alguna manera tienes que hacerlo claro pero ojo no todo el mundo tiene acceso a eso claro ese es el problema y eso es lo que te vas encontrando si eres una persona que estás haciendo proyectos de desarrollo en distintas comunidades te vas a encontrar que no todo el mundo y a mí me sorprende muchas veces que la gente se piensa que todo el mundo es igual para todos y no entonces muchas veces te encuentras que los niños no tienen un móvil que hay niños pero en todas partes hay bibliotecas los libros y además los libros el saber de los libros el libro como objeto eso no ha evolucionado menos mal llega desde desde Gutenberg o sea y es digamos la aplicación libro no hay que renovarla no hay que actualizarla esto es muy importante porque eso nos va a permitir porque todo el mundo asume que todo muy bien pero es la nube lo digital la wifi y tal todo está en grandes edificios que como no estén digamos enchufados y como no estén actualizando se va a perder yo estoy convencida de que en determinado momento en 20-30 años va a haber un apagón del todo lo digital que hemos almacenado desde el 2010 hasta el 2040 y se va a perder y vamos a tener archivos todo lo que está en archivo en las colecciones especiales y en bibliotecas en papel eso es lo que va a quedar porque estamos desarrollando desarrollando tecnología muchas veces con saciedad de consumo no con pensamiento responsable o sea el intelectual que está detrás de la construcción de ese espacio lo está haciendo con una ansiedad consumista no está diciendo vamos a ver vamos a generar un espacio de almacén de saber que tenga perdurabilidad y que esto dure nos llegue para 2000 años no quieren eso es más les da igual por eso cuando estamos debatiendo el fracaso de las humanidades o que está pasando es porque la tecnología los desarrollos tecnológicos no están comprometidos con el espacio fundamental nuestro que es el humanismo que es lo que nos hace seres humanos el capitalismo no nos hace seres humanos digamos ese consumo desmedido de cosas es cuando de pronto y te lo voy a explicar a lo mejor te va a parecer absurdo lo que te voy a decir tú a tu perro tienes un perro estupendo y le dejas la bolsa de comida abierta y te equivocas y no le regulas el que tenga perro y lo dirá es verdad y tu perro se come los 10 kilos de comida seca y se te mueve panza arriba esa ansia de yo quiero pues eso es capitalismo esas personas consumo no sé qué pero bueno párate aquí qué te va a traer y tenemos que enfrentar también esa ansiedad y ese deseo ese vacío está generando unos problemas terribles necesitamos todo lo que todo lo que tenemos qué es lo que nos da satisfacción qué es lo que nos qué es lo que nos permite felicidad y de una forma ecológica leerte una novela estás ocho horas con tu libro puedes ponerte a la luz o sea pero cuando tú estás digamos cuando estás mirando el internet y estás tú estás consumiendo una cantidad de energía a mí me gustaría saber que alguien que algún experto me dijese cuánto conlleva esas personas que están mirando y bajando y bajando y bajando cuánta energía real está consumiendo porque a lo mejor nos vamos a encontrar la sorpresa de que el gasto energético y de la contaminación es brutal y que a lo mejor ese compromiso medioambiental va a empezar con que se acabaron las redes se acabaron horas y horas metido en máquina lo que conlleva lo que conlleva construir un teléfono que además por ese ansia capitalista llega la nueva edición de teléfono todos a tirar el viejo teléfono o una actualización que aunque tengas el mismo teléfono exacto que no te funciona porque ahora el RAM de no sé cuántos pide 80 y ahora no sé qué o ahora que yo me encuentro que el otro día estaba con iba a dar una charla y la tenía en el pendrive famoso en el stick este de memoria como lo llamamos y está una colega vamos a imprimir el documento que quieres y llegamos a su ordenador que no tenía entrada de USB ¿qué te parece? ¿qué te parece? y ahora que no porque todo va wireless y el debate es que el wireless es esa idea de en línea como lo podríamos traducir conexión en línea sin embargo aquí cuando hay grandes temporales de nieve etcétera lo primero que se cae es la red y a veces incluso he tenido el día que decidieron llegaron los técnicos bueno ya casi nadie usa el teléfono una reunión vamos a quitar el teléfono de todas las oficinas y tal que señores no nos pueden quitar el teléfono del edificio si hay un tornado si hay una catástrofe natural que pasan porque nosotros tenemos lo primero que se cae es la red y me mira el técnico y dice anda pues va a tener usted razón señorita yo soy de letras y una cosa absolutamente de lógica aplastante ustedes que están aquí innovando no se están dando cuenta que están primero innovando cosas que requieren un gasto monetario brutal y que luego no actualizan ni permanecen entonces a veces te viene en la universidad esta innovación y luego tres años después bueno vamos a quitar la innovación porque no vamos a pagar esa empresa mira es como digo sois de risa les digo yo siempre ya estamos y al final aguantaremos los que tengamos más capacidad para reinventarnos y entendamos todos los mundos y eso nos lo da la literatura esa capacidad para imaginar para adaptarnos para volver una serie de cosas Ana me gustaría ahora pasar a tu novela el mapa de los afectos te confieso que tengo aquí muchísimas preguntas que por falta de tiempo no te podré hacer así que te extiendo la invitación para otra emisión sobre todo para hablar del cómic que te parece que se me hace ah claro pues otro día nos ponemos muy interesante esa faceta tuya así que esas preguntas las dejaré para otra emisión y bueno para pasar a esta novela que me encantó Ana que es el mapa de los afectos que bien me gustaría preguntarte bueno después de 24 años viviendo en Estados Unidos se publica tu primera novela bueno para adultos porque ya habías escrito narrativa para niños el mapa de los afectos ¿crees que esta novela es el resultado de la observación de los usos y costumbres de las personas que habitan el relegado medio oeste americano? yo creo que en esta novela Coral que es interesante que para mí está un poco ese guiño a Edgar Lee Masters y sus epitafios porque Edgar Lee Masters construye los epitafios de las tumbas donde cada poema es una construcción del ser está mi experiencia americana o sea de pronto yo había interiorizado Estados Unidos y Estados Unidos era parte de mí y me convierte en narradora o sea mi herencia española crecer en España evolucionar en Europa me hace poeta pero Estados Unidos me hace novelista y el teatro es una transición porque el teatro es una nostalgia de España empieza como una nostalgia de España entonces sí es una explicación de todo lo que yo estaba viviendo desde hacía muchos años porque en Estados Unidos me pasan muchas cosas y en esta novela no sé si luego te voy a responder una pregunta van a aparecer soldados hay dos espacios que me interesa mucho desarrollar y que me doy cuenta que he desarrollado que es lo femenino y lo masculino la masculinidad también se analiza en esta novela o se construye como un espacio y la proyecto a través de los soldados del ejército de una serie de personajes que en distintos momentos de su vida pasan por el ejército porque una de esas realidades que yo viví muy joven y es cuando voy a vivir a los Apalachas cuando mi primer trabajo en Apalachas en State University coincide con el ataque a las Torres Gemelas y yo me voy a una universidad de teaching de enseñanza de educación que tiene un compromiso con la educación donde teníamos muchos jóvenes soldados que estaban se habían metido en el ejército un poco como estímulo para poder acceder a la universidad porque tienen apoyos para hacer estudios universitarios y una cosa que es importante es que Estados Unidos es imperio ahora por eso cuando sucede lo del 2001 y se mete en muchos conflictos internacionales por ser imperio nosotros también fuimos imperio y en el siglo XVII vemos que Cervantes es veterano de guerra fue prisión en Argel queda manco en Lepanto o sea le sucede queda queda dañado y esa figura del soldado está también en nuestro en nuestro ámbito cultural de nuestro pasado histórico en España y nuestro máximo exponente y además lo he usado mucho yo la figura de Cervantes como veterano porque en Apalacha me encuentro y a mis jóvenes estudiantes me los mandan al frente sin saber dónde iban y eso a mí me marcó muchísimo porque claro yo no había pensado en España en esa España de la transición en el que la lucha fue quitar la obligatoriedad del servicio militar o sea hacer la mili o no si había vivido con mucho dolor lo que pasó en Yugoslavia la guerra de Yugoslavia pero ese enfrentamiento entre hermanos que fue terrible donde Serbia Croacia fue terrible y nos me impresionó mucho de universitaria pero la intervención fue los cascos azules parar esa guerra parar el conflicto pero aquí nos encontramos una realidad totalmente distinta intervención militar declaración de guerra y jóvenes soldados que les conocía que eran estudiantes de pronto les llamaban al frente eso a mí me marcó muchísimo porque claro de pronto ves una dimensión humana que antes no veías antes de ah los militares no sé qué entonces y el azar quiere claro que muchos años después luego voy a Dartmouth y luego me voy a al University of Iowa y en la Universidad de Iowa está el programa pues de recogida de veteranos de jóvenes que ya no son jóvenes pero ya te vuelves a encontrar chicos y chicas con 27 años que han estado en no sé cuántas en cuántas guerras y frentes que te vuelven totalmente desubicados emocionalmente quieren reinsertarse en la sociedad estadounidense y están compartiendo aula con otros estudiantes que son la generación redes que viven en su mundo o sea es un un contraste increíble y estos jóvenes que han dado su vida que se han quedado machacados de por vida no son entendidos por esa nueva generación que entran en el aula y no comprenden la complejidad de un país como Estados Unidos lo que para ellos y todo lo que está pasando entonces de pronto me vuelvo a encontrar cuando llego a Iowa el retorno de los soldados como veteranos y eso me impresiona tanto que indudablemente acaban mis soldados esa experiencia vital en mi novela no podía dejar de incluir y de hacernos reflexionar porque además quiero que en esa novela se reflexione yo no doy las respuestas la literatura invoca las preguntas es el lector desde mi punto de vista el que se tiene que preguntar el que tiene que reaccionar yo no estoy dando lecciones pedagógicas estoy queriendo estar relatando reflexione y se pare a pensar y me interesaba mucho que el lector se diera cuenta de esa sustancia humana del soldado en Estados Unidos que era una cosa que yo había aprendido y que me hizo reaccionar y pararme a pensar porque además yo soy española y vengo de una cultura donde por temperamento y no quiero generalizar pero el español por temperamento nos encanta opinar y muchas veces pensamos que tenemos la razón de todo y todo es de una forma u otra pero a mí mi experiencia estadounidense me ha enseñado a reflexionar a observar a escuchar a tratar de comprender incluso lo que parece muy difícil de comprender eres como el personaje de Samuel el cual observaba todo desde la séptima rama de un árbol y le gustaban los cómics sí hay algo de Samuel en mí sí y también hay algo de Rita es como cuando me dicen ¿cómo quieres ser? digo como Rita es mayor una señora que recoge perros gatos y que tiene capacidad para entender el mundo con humor paciencia porque ha sufrido me gustan muchos de mis personajes e incluso los personajes más terribles que hay en la novela que los hay son el resultado de una sociedad que genera aislamiento donde las paranoias por ejemplo si hablamos de Gina que comete no vamos a desvelar todo porque queremos que lo lean pero hay un personaje que comete un crimen y en ese crimen está el aislamiento porque una persona que tiene obsesiones tenemos un problema de violencia en este país en Estados Unidos y esa violencia surge pues de las enfermedades mentales que no se trata ¿no? si una persona hay por supuesto perfiles que son muy complejos ¿no? el asesino en serie etcétera etcétera pero hay reacciones con la violencia con las armas que se generan por el aislamiento si una persona empieza a obsesionarse de forma enloquecida y tiene un grupo de amigas y dice mi marido me está engañando y dicen vente a mi casa recoge todo nos vamos o sea si tú tienes un espacio de apoyo a lo mejor no llegas al extremo de cometer un crimen o sea lo que hay que analizar también es si las armas están accesibles si la soledad genera obsesiones ¿no? psicopáticas que no se tratan tenemos a un criminal por eso es un problema gravísimo lo que está habiendo muchas veces con jóvenes adolescentes que de pronto cumplen 18 años y se van a la tienda de armas etcétera etcétera ese joven lo que hay que analizar es primero porque ese joven tiene acceso a esas armas segundo que está pasando con los adolescentes que en vez de estar dando patadas un balón jugando al baloncesto en la cancha desarrollando un espacio de amistad de juego de entretenimiento colectivo porque muchas veces la gente dice bueno qué bueno es el fútbol salir a jugar a correr qué bueno es estar en la cancha de baloncestos cuando en los años 60 y 70 en las zonas más conflictivas de Estados Unidos se empezaron a poner canchas de baloncesto fue de lo mejor que se hizo porque generas comunidad lo mismo dando patadas al balón los 12 amigos nos reunimos juguíamos yo estaba haciendo proyectos de desarrollo en la República Dominicana sobre ese tema el soccer o sea llevar el fútbol crear comunidad y no tenerles metidos con videojuegos que algunos son muy interesantes porque hay tramas no sé qué pero otros son enormemente violentos con alienación con una serie de digamos de pautas de aislamiento donde de pronto se genera una ocasión absurda porque a lo mejor ese chico que comete ese crimen en su fantasía ha ido creciendo esta construcción de este personaje espantoso y si este chico llega a los 40 años mira y dice pero quién era yo pero qué pasó pero qué no no y entonces hay una responsabilidad social de decir cómo rompemos esas cadenas de violencia que de pronto uno se transforma en un monstruo hay una responsabilidad yo creo en esa responsabilidad de hay que cambiar los parámetros si tú le das a una sociedad a una comunidad un espacio de intercambio social pero claro nos estamos encontrando problemas de bullying por internet gente sufriendo y obsesionada con una cajita chavales y niños y niñas que no tenían que salir a jugar a la calle como hacíamos a la comba a la no sé qué leer un libro y tal no sé dónde hablar contar historias eso es lo que se ha perdido y eso es un drama ¿no? claro una tragedia sí perdón haberme ido por los derros no no muy interesante Ana me gusta bastante el título el mapa de los afectos ¿cómo se te ocurrió? se me ocurrió es una se me ocurrió al final fíjate yo había barajado otro título que era la pequeña América porque en mi segundo poemario los días gemelos hay una parte que se titula la pequeña América que era cuando llegué a Estados Unidos y tuve que definir la experiencia del medio oeste porque Columbus Ohio también fue el medio oeste en mi vida pero le seguí dando vueltas y dije no es que aquí hay un mapa aquí está España porque también está la diáspora está el ir y venir está ese intercambio y de pronto me di cuenta que que era el mapa de los afectos que era un mapa de emociones de interrelaciones de intercambio de empatía de fuerza humana y dije el mapa de los afectos y cuando me salió dije este es el título pero salió al final ¿cómo describirías a las personas que habitan el Iowa rural o la zona rural de Estados Unidos de la cual casi no se habla y si se hace por lo general es para mal no sé si tú tengas esta misma noción al respecto tus personajes se basaron en personas reales no se basaron en personas reales se basaron en atmósferas reales ya es una novela muy atmosférica esa sensación de venir aquí hay elementos y de y de convivir con mucha gente ¿no? de ir a llevar el coche al mecánico de que el mecánico en este caso el mundo del mecánico es de de mi época de Nueva Inglaterra que siempre que llevaba mi coche yo vivía en un pueblo que se llamaba Lime pequeñito y estaba el mecánico y el mecánico te arreglaba el coche pero también arreglaba las armas y eso siempre me llevaba la atención porque yo llegaba con mi coche para que me cambiara el aceite y acababa siempre el cuartito digamos en su cuartito porque era en ese pequeño taller no tenía una parte con un asiento y tal y siempre llegaban los cazadores y traían las armas entonces veías todos los cazadores con las armas y lo que hace el escritor es observar claro así es porque no dice ay me quedo con un personaje y lo voy a copiar es de pronto todo lo que está observando con curiosidad escuchando a los cazadores hablando con el mecánico que llega la nieve que suceden cosas como decía Hemingway que para escribir perdón que te interrumpa hay que relacionarse estrechamente con la vida yo creo que era lo que estabas haciendo sí exacto me he ido relacionando con la vida y de pronto cuando escribo y además no lo haces de forma consciente ojo eso lo vas viviendo y luego un día cuando terminas la novela y te empiezan a preguntar y dicen bueno y por qué cómo has podido escribir también a los militares los soldados los veteranos y dices ah pues es verdad entonces es cuando dices argumentas y dices pues que mira los conozco desde que desde que empiezo a enseñar porque me empieza a pasar esto en 2001 llega la guerra me los mandan a la guerra empiezo a enseñar en la universidad pública de Iowa en 2009 aparece un programa de ayuda a los veteranos me vuelven chicos que yo había visto irse con 18 volver con 26 absolutamente destrozados psicológicamente entonces ¿por qué menciona Cervantes? porque a ellos les contaba de Cervantes decía mira nuestro más grande escritor en España que es Miguel de Cervantes fue veterano de guerra no sabes lo que les cambia a estas personas cuando les explicas eso porque tienen una percepción de sí mismos de que el mundo se les ha acabado de que son unos fracasados porque no van a saber y de pronto dicen no no si es que hubo una persona que vino como tú y fue capaz de reinventarse y además todo lo que había vivido lo convirtió en literatura Ana algo que se me hizo bastante interesante de esta novela es que empiezas cada capítulo con una oración fuerte profunda filosófica poética que bien resume lo que acontecerá me gustaría preguntarte si fue esto una acción consciente crees que esto ayude a preparar la atmósfera del capítulo porque creo que cada capítulo tiene su propia atmósfera y qué interesante que que hablaste que mencionaste esto de las atmósferas y me gustaría leer cómo empieza el capítulo 3 por ejemplo que se titula queda el vacío y dice lo más difícil fue hacerse a la idea del espacio que dejaba la ausencia de su hija y cada capítulo tiene esta oración bastante fuerte esto de dónde te viene Ana o por qué yo creo que esto me viene de la parte mía de poeta o sea este libro primero es muy gracioso porque yo siempre empiezo a escribir escribí este libro pensando que era el único libro que iba a escribir novela entonces está como todo lo que quiero contar y luego cuando lo fui escribiendo había un ejercicio consciente de sonoridad porque yo no claro porque mi forma de escribir es muy sonora porque vengo de la poesía o sea me he formado rítmicamente con la poesía entonces en ese ejercicio que yo hacía de cada capítulo quería esa melodía y quería y en la poesía concentran los versos concentran las estrofas ¿no? densidad humana quiere explicar de forma muy sintética muchas ideas entonces aquí vemos que me voy hacia lo poético y que había incluso en los títulos en la búsqueda de estructura o sea es un un proyecto muy elaborado estéticamente que había una preocupación estética quería que sonara bien que puede ser a lo mejor para un lector que está acostumbrado a la narrativa un pequeño reto porque por un lado tenemos muchos personajes muchas temporalidades muchas atmósferas pero creo que también es un reto bonito ¿no? que no no todas las novelas tienen que ser igual no todas las novelas tienen que ser un hilo de una forma sino creo que uno puede experimentar literatura atmosférica y este proyecto es un proyecto de literatura atmosférica con escenas que concentran el alma humana claro una frase que me llamó la atención Ana de me parece que déjame ver que al final del capítulo 4 que se titula el hijo de Dios es dicen que cuando el desamparo es muy profundo el cerebro se inventa Dios interesante ¿no? sí es muy interesante porque claro esto es otro tema que está en mi experiencia americana nosotros en España tenemos la idea de Dios es una idea cultural es somos una cultura donde el catolicismo es parte de nuestra esencia es innegable hay iglesias en todos los pueblos los campanarios uno puede ser agnóstico puede ser ateo lo que sea pero ahí está con su iconografía tenemos un barroco magnífico o sea solo la relación arte-cultura construcción de la fe es muy diferente a la experiencia estadounidense en Estados Unidos hay mucha soledad muchísima soledad es un país gigantesco y la religión se adquiere desde distintos ámbitos y la construcción y lo que he visto porque yo también he hecho proyectos en cárceles y he trabajado con distintos perfiles eso está interesante entonces muchas veces de pronto ves figuras que en la cárcel encuentran digamos tienen porque el sistema de penas penales estadounidenses distinto y también por estados ojo he vivido he visto distintos distintos estados distintas situaciones pero de pronto te encuentras por un lado que es una cosa que a mí me impresiona chicos muy jóvenes que de pronto les han caído unas penas brutales por por estar siendo camellos de crack que está ahí luego personas que tienen problemas gravísimos y que han cometido crímenes horribles y además ves que mentalmente de nuevo no les han dado el apoyo etcétera y de pronto te encuentras algunos de estos perfiles buscando a Dios porque la Biblia se convierte en el libro que les da consuelo y eso a mí me parece fascinante en la mentalidad de personas que pasan por un por un calvario de muchas cosas o han cometido grandes crímenes o se sienten desamparados como entra Dios en sus vidas entonces eso de nuevo lo recojo en la novela y lo recojo en la novela desde distintos ámbitos la Biblia aparece en distintos ámbitos aparece en el caso de Greg aparece en el caso de la sobrina que le toca ir a enterrar a una tía muy religiosa pero muy siniestra y vemos como distintos momentos de la Biblia se interpretan de distinta forma incluso pues cuando vemos el soldado en el vientre de la ballena lo bíblico que es que es un libro fabuloso el Antiguo Testamento es fabuloso y todas las religiones contienen ficciones sobre nuestros orígenes que a mí me parecen fascinantes así es me gustaría preguntarte cómo lograr contar una historia también en relación al mapa de los afectos de manera simple sin que pierde el ritmo y entrelazando personajes e historias mezclando erotismo crimen enajenamiento amor etcétera pues no lo sé no sé si tengo la fórmula en mi caso yo fui disfrutando en cada momento viéndolos o sea teniendo mucha experiencia de vida es lo que íbamos contando a lo largo de mi vida soy muy sociable me gusta comprometerme con los demás me gusta trabajar con gente no soy una persona y respeto muchísimo oye que tengo colegas que son del lado de estar aislados y pensar de otra forma y todo me parece estupenda son propuestas de vida en mi caso yo había adquirido la madurez de la experiencia americana y en un determinado momento se fue posando fue el pozo y fue dibujando esta novela y a mí escribir cada capítulo me daba serenidad de pronto evocar a cada personaje me daba como serenidad como si toda esa vivencia americana tuviera un sentido Ana ganaste el premio Nadal con esta con esta novela mi pregunta es ¿qué se siente haber ganado el premio Nadal? pues la verdad fue un subidón la palabra sería y además que fíjate que yo termino la novela y en la digamos la poesía la digamos la negocio con con mi editor Churvisor o con cuando he publicado pero a raíz de lo infantil y juvenil que es un ámbito lector importante que tiene beneficios tenía un agente hace años en 2008 un amigo mío me presentó un agente que es Mónica Martí y Chel y llevaban lo mío infantil y juvenil porque para los impuestos como para que no me hagan la doble imposición para todo este asunto de los beneficios y le dije Chel tengo un manuscrito digo pero no sé no es novela juvenil digo no me ha salido novela juvenil échale un vistazo a ver qué te parece le mando y me dice esto es muy bueno esto hay que mandarlo a un premio y le digo bueno pues lo mandamos a un premio pero yo si te digo la verdad no tenía ninguna pero de verdad ninguna esperanza es que no lo pensé y cuando ella me dice oye que tienes que ir a Barcelona que estás de finalista y yo me quedé que tienes que ir a Barcelona tienes que venirte para Barcelona por eso se me ve como cuando me dicen mi nombre como bien porque fue algo muy emocionante muy muy emocionante y por el sistema que tenemos nosotros yo pensaba bueno como finalista pues seguramente salga un contrato con la editorial ojalá porque les ha gustado el libro y eso yo se lo digo mucho a mis estudiantes del MFE que manden a concursos porque las editoriales están buscando libros los libros buenos terminan saliendo entonces digo mandar a concursos porque es una primera lectura y si les interesa a lo mejor no al jurado le interesa otro libro otro proyecto o algo más digamos más hecho una voz más clara porque muchas veces eso depende pero si les parece un buen libro lo van a contratar y eso es lo que pasa y yo me acuerdo de Lisa Ferrer temporada de avispas que fue un proyecto que hizo con nosotros en el MFE lo mandó y ganó el premio de Tusquets y ella fue eso que estás segura digo ya más eso en línea es muy fácil en línea lo puedes mandas el manuscrito y a ver qué pasa y era un libro muy bueno y obviamente se llevó el premio claro entonces bueno pues tuve un alegrón porque nosotros sabemos bueno que ya para mí ser finalista ya era un alegrón porque eso significaba que interesaba al jurado y que lo valoraban y el premio 2020 un año muy significativo un año muy complejo me tocó un año pero un año curiosísimo fue muy complejo porque vine toda ilusionada a España viajé a España para hacer la promo se cerró todo claro o sea ni promo ni nada por eso agradezco mucho que lo promuevas un poco para que los lectores puedan recuperar ese libro que no tuvo pero iba a tener 25 presentaciones que se cancelaron todas obviamente y era curioso porque en ese año tan terrible que fue el año del COVID y de descubrir la pandemia las figuras de los reponedores de los que trabajaban en los supermercados se hicieron fundamentales porque fueron los que mantuvieron la cadena de alimentos etcétera y mi personaje de Samuel trabaja en un supermercado a mí eso es una cosa que me impresionó porque normalmente literariamente no tenemos muchos personajes que trabajen en un supermercado ese personaje no resalta entre los proyectos literarios y de pronto ese personaje mío que le tengo muchísimo cariño porque Samuel es un joven que crece y se conforma con su vida y está bien con la vida que tiene o sea el éxito en la vida es disfrutar de la vida no es alcanzar cotas o reconocimientos es que cada día que vives lo disfrutes lo valores y disfrutes y disfrutes con la gente que te rodea y con el momento y salgas adelante y puedas ayudar a los demás eso me parece el gran éxito de la vida y es lo que hace Samuel Sam es una persona que su gran éxito es ayudar a los demás estar en el mundo observar escuchar eso me gusta mucho y resultó que es un personaje que está ligado a ese mundo distópico que vivimos en el que personas como Sam como ese personaje eran los que estaban allí al pie del cañón preocupados de que la cadena de alimentos estuviera funcionando porque aquí lo cerraron todo en España lo cerraron todo Ana se me quedan más preguntas en el tintero sobre tu novela pero ya para para terminar me gustaría si nos puedes hablar un poco de tu nueva de tu nueva novela la cual se titula Amigo publicada este año por destino basada en José Amigo de la generación del 27 Joaquín Amigo exacto Joaquín Amigo exacto Joaquín Amigo amigo de García Lorca amigo de Federico García Lorca es una novela muy especial muy muy especial porque es una novela que son tres novelas en uno o sea por un lado está una novela campus me invento al personaje de Inés Sánchez Cruz hago que sea una mexicana que está en Milwaukee de profesora de escritura creativa que es poeta muy poeta es una poeta al 100% y que la sucede en una serie de avatares que hacen que ella caiga en una profunda depresión entonces por un lado tengo a ese personaje y que siente una gran nostalgia por España es una mujer que ha vivido en los años 90 en España ha hecho un primer doctorado en España luego se ha ido a hacer la carrera americana y hay un guiño a estas escritoras mexicanas que están por Estados Unidos una Cristina Rivera Garza entonces ese guiño a ese perfil de mujeres muy completas y grandes intelectuales creadoras y en esa nostalgia por España se da la circunstancia de que vuelve a hacer una investigación la investigación del archivo de Joaquín Amigo es verdadera es un milagro que me sucedió a mí durante la pandemia a través de ese encierro me contactó la nieta de Joaquín Amigo que había heredado los papeles en custodia de su abuelo y que bien no sabía bien cómo ordenarlos con todos esos documentos cuando fui a su casa descubrí esa figura descubrí la historia de por qué los papeles de este miembro filósofo de la generación del 27 no habían salido adelante y le solicité a María Bastos Amigo que me diera permiso para insertar en mi novela los primeros días de la investigación de este archivo familiar entonces la segunda parte de la novela de Amigo es la historia de Inés Sánchez Cruz a la que le cedo mis investigaciones tratando de entender los papeles del abuelo de María de Joaquín Amigo durante 21 días o sea es una novela donde la parte de investigación es literaria o sea es cómo es la experiencia humana de ver esos primeros archivos y empezar a indagar sobre esta figura y la tercera parte de la novela es de peripecia hay un misterio y vemos pedí permiso a María para que fuera protagonista para que fuera personaje que ayudase a Inés y cómo se va resolviendo una serie de misterios en la novela entonces es una novela donde uno va a encontrar a Lorca va a encontrar a Joaquín Amigo va a encontrar a Luis Rosales va a encontrar a Félix Grande va a encontrar a figuras muy importantes de la generación del 27 y de posteriores de poesía de la generación del 50 y de posteriores o sea figuras que han pensado mucho en Lorca y por otro lado el devenir de esos papeles y un homenaje a la literatura y es una novela de formación para Inés y cómo enfrenta ella sus penas y sus pesares y cómo investigar este archivo ayuda a mi personaje a salir adelante entonces es una novela que bueno que recomiendo porque creo que está bien vamos que es muy interesante claro pues habría que dedicarle otro programa a esa novela encantadísima porque además te podría contar un poco qué materiales hay en el archivo porque en la novela solo vamos a encontrar 21 días pero en ese archivo hay de todo y eso ya he podido datar lo que hay con la nieta entonces me encantaría contarte todo porque está la revista Gallo están muchas cosas muy interesantes porque hay cartas que van que le manda Lorca que está con Dalí en cada queso o sea muchas cosas o sea nos daría para un programa enterito perfecto Ana pues hemos terminado Ana muchísimas gracias realmente un honor fue una una charla pues muy amena muy grata así que te lo agradezco enormemente gracias por la oportunidad para mí ha sido un verdadero placer poder estar contigo y texteando la invitación Ana para otra emisión sobre el cómic y bueno podemos hablar también de tu nueva claro de los papeles del archivo exacto podríamos hacer cómic por un lado y papeles del archivo sí nos daría pero bueno quedamos en eso bueno Ana pues muchísimas gracias saludos hasta Iowa sí muchos besos muchísimas gracias amigos nos vemos en una emisión más no olviden compartir suscribirse y también ya estoy en Facebook les dejo aquí la descripción abajo muchas gracias